Existe preocupación por parte de los abogados junto al CENIT, quienes consideran que los reos políticos y comunes tienen derecho a la salud y a la vida, por lo que deben de extremar las medidas ante el contagio de coronavirus, dijo el doctor Maynor Curtis. Sí, realmente estamos bastante preocupados por la situación, especialmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, ha manifestado repetidas ocasiones de que estamos supremamente preocupados por la situación de salud de los muchachos. No solamente de los presos políticos, sino también de todos los presos, porque también todos ellos tienen derecho a la salud. Y es algo que se le ha estado negando en cuanto a la prevención, a tomar las medidas necesarias en el sistema penitenciario para evitar que los muchachos se contagien o para evitar la propagación de la enfermedad dentro del sistema. Y es algo bastante preocupante porque los muchachos, por ejemplo, los presos políticos sabemos que fueron encauzados, judicializados por delitos que no cometieron, pero que realmente están allí purgando sentencias que a mi criterio son injustas, pero no se ha hecho nada por ellos y consideramos que el gobierno debería tomar la medida de cambiar el tipo de prisión preventiva que tiene o el cumplimiento de la sentencia, aunque sea temporal, y ponerlos en el resto domiciliar o también en lo que le llaman algún otro tipo de medida alterna y suspender una vez liberados ellos los procesos. El abogado describe cuáles han sido las denuncias más comunes de los familiares de presos políticos. Bueno, la mayoría de las denuncias que, por ejemplo, que el CENIT ha recibido es en cuanto a que los familiares han manifestado de que algunos parientes tienen los síntomas del COVID-19 y otros han manifestado que en las celdas de ellos o en los pabellones donde ellos están o en la galería existen personas que están contagiadas con el virus. Incluso algunos han manifestado que hay oficiales que han sido detectados como positivos del COVID-19. Ahorita hay más de 33 presos que se están confirmando a través de sus familiares, se ha confirmado a través de sus familiares que tienen síntomas del COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.